Entonces, por lo que entiendo, usted quiere divorciarse de su marido Sí, doctor, mire, la situación es francamente imposible con mi esposo Y bueno, si le soy sincera y le confieso la verdad, yo no quiero llegar al divorcio, doctor Por eso vine aquí, ¿qué puedo hacer, doctor? Bueno, mire, en principio yo le aconsejo que se interese por las mismas cosas de su esposo Mire, con tal de salvar el matrimonio, haga lo que sea Tenga los mismos gustos de él Por ejemplo, ¿qué es lo que más le gusta a su esposo? Una catira con minifalda, doctor ¿Es que acaso ahora me van a tener que gustar las mujeres para salvar mi matrimonio? Mi vida Preparé la cena yo misma ¿Verdad, mi cielo? Sí, se me quemó un poquito la carne, ¿oíste? Pero no importa, ¿verdad? No, que no va a importar, mi reina bella La carne Gracias. ¡Estás bella, mi cielo! Gracias. Romántica la cena. ¡Bella, sí! Yo te quiero mucho. De verdad que sí. ¿Pero qué diablo le metiste tú a esa carne quemada, chica? ¡Mertiolato! ¡Mertiolato le metiste tú a la carne! Sí, porque leí en internet que el mertiolato era bueno para las quemaduras.